Es un agradecimiento y un respaldo haber colocado al Grupo América en un lugar importante de la cumbia. ¡Buenas manos arriba! ¡Buenas manos arriba! ¡Vamos! ¡Todo el mundo! ¡Vamos a bailarlo! ¡Vamos a celebrar el Grupo América! ¡Buenas manos arriba! ¡Y un grito por el Grupo América! ¡Tres rapos del Grupo América! ¡Sigíp! 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 ¡Y ahora sí! ¡Todo el mundo! ¡Un fuerte aplauso! ¡Con las manos arriba! ¡Con el Grupo América! ¡Más fuerte luto de arriba! Gracias a ustedes por acompañarnos este día muy especial para nosotros. Gracias por habernos hecho crecer a nivel nacional e internacional.